El pasado 28 de enero se inició la intervención por parte de la policía y las diferentes secretarías de la alcaldía para la recuperación del espacio público en el Parque de Río. Treinta días después, el alcalde Federico Gutiérrez le aseguró a la ciudadanía que la institucionalidad ha tomado posesión de este espacio y que el control se mantendrá presente en esta zona, evitando así la venta de drogas, licores, prostitución y explotación sexual de niñas y niños. Hace treinta días hicimos este recorrido, nos comprometimos que en treinta días estábamos acá con el espacio público recuperado, con un parque de río seguro y con un parque de río donde se le diera importancia y es lo que estamos haciendo. Vamos paso a paso, esta es una de las fases de recuperación del centro de la ciudad. ¿Para qué son estos parques? Tienen que ser para disfrute ciudadano, no para el control del crimen organizado, no para que se extorsione, ni para que se expenda y consuma droga, ni mucho menos para que se dé explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por eso estamos acá, como alcaldía, con todas las entidades, acciones integrales, temas sociales y siguen varias fases. Hoy cumplimos con la de Parque de Río, Parque Bolívar y Plaza de Botero y sigue la recuperación del centro. Federico Gutiérrez informó además que esta es solo la primera fase, ya que falta tratar otros temas, en especial los sociales, porque reconoció que muchas personas que labran allí necesitan de su trabajo y este tema lo tratará en mesas de concentración. No más tolerancia con esa criminalidad que rodeaba este espacio, que no solo lo rodeaba sino que lo había tomado. O sea que aquí nosotros lo que le decimos a la ciudadanía es, estamos haciendo nuestra parte, ahora nos toca como ciudadanía unirnos juntos todos a trabajar y a cuidar estos espacios, a seguir reclamando. Yo digo, aquí el problema no es que la comunidad exija, al contrario, la ciudadanía todos los días nos debe exigir más, para no bajar la guardia. Esto no es solo decir hoy, entregamos el Parque de Río a la ciudadanía, sino que aquí estamos y aquí nos quedamos y de aquí ya no se va la institucionalidad. El alcalde Federico Gutiérrez lo que busca con esta medida es poner orden en los espacios públicos del centro de Medellín y la recuperación total de esta comuna.